¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Uy, boludo! ¡A vos solo se te ocurre hasta ahora, eh! ¿Y a dónde lo clavaste, boludo? ¡Para, para! ¡Dame la bolita! ¿Qué es el calotoso? A ver, a ver, a ver... Y en el momento el guisalupi no sé para dónde carajo ¿Pero cómo mirás si te va a ocurrir hacer looping? ¡No! ¡No lo hice a propósito, boludo! ¿Qué te pensás que lo hice a propósito? ¡No! Mirá qué lindo que quedó Quedó clavado en el piso, boludo Ale, sos un capo, la verdad Rompimos todo hoy, eh No, no tengo nada por romper Bueno, vamos a hacer una cosa, para ¿Qué? ¿Querés pegarlo y seguir? No, no, no ¡Juntar la línea, boludo! ¡Juntar la línea!